Saludos y buen día de estudios opositores sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal vídeo un tanto peculiar como pueden ver y como ponen el título donde vamos a estudiar el procedimiento ordinario o el juicio ordinario este tipo de vídeo se encuadra dentro del estudio de las oposiciones al funcionario de justicia y lo que se pretende es poco a poco ir subiendo todos los procedimientos que hay que estudiar en estas oposiciones sin más no me quiero entretener lo que siempre denle al like si este vídeo les gusta y les sirve suscríbanse encantados de saludarle personalmente y vamos a empezar con el estudio del procedimiento civil ordinario antes del estudio en sí del procedimiento civil ordinario vamos a hacer una leve introducción a lo que son los procesos declarativos porque el procedimiento civil ordinario es un procedimiento declarativo después veremos qué clases de procesos declarativos hay y por último entraremos ya lo que es el estudio del juicio ordinario procesos declarativos bien qué es un proceso declarativo bueno es un proceso declarativo es aquel proceso procedimiento donde el objetivo que se persigue o que persigue aquel que lo ejercita es la obtención de una resolución judicial que declare la pertinencia o impertinencia de unas determinadas pretensiones es decir acudimos a la vía jurisdiccional para obtener una determinada resolución judicial que declare que nuestra que tienes que nuestra pretensión es justa se entiende mejor si lo contraponemos a lo que son los procesos ejecutivos donde nuestra finalidad o la finalidad del que lo ejercita es obtener un cumplimiento forzoso de una determinada obligación o resolución judicial es decir un procedimiento ejecutivo por control del procedimiento declarativo es donde ya tú pides al tribunal o juzgado competente que ejecute la que ejecute la una determinada obligación o una determinada resolución judicial en sede declarativa pedimos que declare mediante una resolución judicial que una determinada pretensión en justa y en sede ejecutiva con un procedimiento ejecutivo lo que pedimos es que ya teniendo la resolución judicial o la obligación mediante otro título pedimos que la ejecute que dé cumplimiento lo que ponga en la resolución judicial o título ejecutivo que obtenga por último también tendríamos los procesos cautelares los procesos cautelares no es un procedimiento en sí reconocido por la ley de juicimiento civil como procedimiento que en la medida en que puede estar empieza separada puede significar un procedimiento totalmente aparte de los declarativos y ejecutivos y por tanto puede ser un procedimiento distinto los procesos cautelares lo que la finalidad del que del que lo ejercita es obtener medidas que aseguren una determinada resolución judicial es decir lo que pretendes es preparar un juicio preparar las pruebas de un juicio o preparar unas medidas para que un posterior juicio un posterior procedimiento llegue a buen término entonces avanzamos ya sabemos que son los procesos declarativos cuáles son las clases de procesos declarativos bueno la ley de enjuiciamiento civil hace una distinción entre juicios declarativos ordinarios y juicios declarativos especiales cuáles serían los ordinarios los ordinarios serían el juicio ordinario por antonomasia y el juicio verbal y los especiales que los regulan el libro cuarto serían los de capacidad filiación menores matrimonio etcétera también otra forma de distinción ya no tanto de la ley de enjuiciamiento civil sino de distinción conceptual serían distinguirlos por plenarios y sumarios plenario implica que en el procedimiento se van a ver todo el fondo de todas las pretensiones que el que lo acciona pretensiona y sumario implica que por la celeridad de lo que se pretensiona a lo mejor no se entra al fondo de todas las cuestiones de las pretensiones sino que se trata en el procedimiento principalmente lo que tiene más prisa dejando quizás el estudio del fondo de algunas pretensiones en un momento para un momento posterior y los dispositivos inquisitivos que sería la distinción entre aquellos procedimientos en que las partes pueden disponer de las pretensiones pueden disponer de las acciones ejercerlas o no ejercerlas y inquisitivos aquellos que las partes no pueden disponer un ejemplo de las partes o de un procedimiento inquisitivo de que las partes no pueden disponer sería por ejemplo todo lo relativo a los procedimientos con menores en los procedimientos con menores habría una parte inquisitiva ya que las partes no pueden renunciar a llenarse o en determinados aspectos de esos procedimientos que no vamos a entrar ahora simplemente para que quede clara la distinción que hay de los procedimientos declarativos bien avanzando llegaríamos a la distinción principal para saber si un determinado procedimiento sigue los cauces del juicio ordinario o si siguen los cauces del juicio verbal cuáles son los criterios que determinan qué cauces sigue y qué procedimiento bien el criterio principal sería el criterio de la materia es decir hay determinadas materias que por la propia materia sería siempre juicio ordinario o siempre juicio verbal dónde está esto regulado pues los artículos 249 de la ley de enjuiciamiento civil y el del 250 de la ley de enjuiciamiento civil 249 para el juicio ordinario 250 para el juicio verbal ese sería el criterio principal que ahora vamos a ver cuáles serían las materias y luego el criterio secundario o criterio subordinado al criterio principal sería el criterio de la cuantía para el juicio ordinario es decir seguir en los cauces del juicio ordinario una vez que no podemos determinar el criterio de la materia los procedimientos que excedan que la cuantía del procedimiento exceda de 6.000 euros y aquellas cuyo interés sea imposible de calcular ni siquiera de modo relativo es decir juicio ordinario aquellos que excedan de 6.000 y que no se puedan calcular y por contra en el juicio verbal aquellos que no excedan de 6.000 euros y cuáles serían las materias que se determinan en el juicio ordinario estarían aquí reguladas en el artículo 249 como hemos dicho y lo vamos a leer un momentito se decidirían en el juicio ordinario cualquiera que sea su cuantía cualquiera que sea su cuantía aquí está anteponiendo el criterio de la materia al criterio de la cuantía primero las demandas relativas a derechos honoríficos de la persona segundo las que pretendan la tutela del derecho al honor a la intimidad a la propia imagen y a las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro derecho fundamental salvo las que se refieran al derecho de rectificación este derecho de rectificación sería por los cauces del juicio verbal que es típica pregunta de examen en estos procesos será siempre parte el ministerio fiscal y su tramitación tendrá carácter preferente 3 las demandas sobre impugnación de acuerdos sociales adoptados por las juntas o asambleas generales o especiales de socios o de obligacionistas o por órganos colegiados de la administración en entidades mercantiles 4 las demandas en materia de competencia desleal defensa de la competencia en aplicación de los artículos 81 y 82 del tratado de la comunidad europea o de los artículos unidos de la ley de defensa de la competencia propiedad industrial propiedad intelectual y publicidad siempre que no verse exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame no obstante se estará lo dispuesto en el punto 12 del apartado 1 del artículo 250 de esta ley ámbito del juicio verbal cuando se trate del ejercicio de la acción de cesa de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios en materia de publicidad quinto las demandas en que se ejerciten acciones relativas a condiciones generales de la contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia salvo lo dispuesto en el punto 12 del apartado 1 del artículo 250 nuevamente ámbito del juicio verbal sexto las que versen sobre cualquiera de los asuntos relativos a arrendamientos urbanos o rústicos de bienes inmuebles salvo que se trate de reclamaciones de rentas o cantidades debidas por el arrendatario del desahucio por falta de pago o por extinción del plazo de la relación arrendaticia o salvo que sea posible hacer una valoración de la cuantía del objeto del procedimiento en cuyo caso el proceso será el que corresponda a tenor de las reglas generales de esta ley séptimo las que ejerciten una acción de retrato de cualquier tipo octavo cuando se ejerciten las acciones que otorga las juntas de propietarios y a esto es la ley de propiedad horizontal siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que corresponda y punto segundo se decidirán también aquí es donde establece la el criterio de la cuantía se decidirán también en el juicio ordinario las demandas cuya cuantía excedan de 6.000 euros y aquellas cuyo interés económico resulta imposible de calcular ni siquiera de modo relativo bien entramos ya en lo que sería el juicio ordinario para el estudio del juicio ordinario seguiríamos la estructura principal del juicio que es esa que tenemos ahí que sería el inicio del juicio audiencia previa que sería una pequeña audiencia previa al desarrollo del juicio el juicio y la sentencia las diligencias preliminares si es cierto que sería estaría en un paso previo al inicio del procedimiento al inicio del juicio ordinario pero no lo vamos a ver aquí que simplemente que sepáis que un juicio inicia desde que inicia pero puede haber actuaciones previas al inicio del juicio que también se considerarían parte del procedimiento y la práctica de la prueba que tampoco vamos a ver todo lo que conlleva la práctica de la prueba porque haría demasiado extenso el vídeo lo veremos en vídeos posteriores vamos con el inicio del juicio y para el inicio del juicio tendremos en cuenta tres aspectos la demanda la contestación y la reconvención bien la demanda la demanda está regulada en el artículo 399 y siguientes de la ley de enjuiciamiento civil artículo 399 la demanda y su contenido 1 el juicio principiará por demanda en la que consignado de conformidad con lo que establece el artículo 155 los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado y del domicilio residencia en el que pueden ser emplazados se pondrán numerados y separados los hechos y los fundamentos de derecho se fijará con claridad y precisión lo que se pida 2 junto a la designación del actor se hará mención del nombre y apellidos del procurador del abogado cuando intervengan 3 los hechos se narrarán de forma ordenada y clara con el objeto de facilitar su admisión o negación por el demandado al contestar con igual orden y claridad se expresarán los documentos medios e instrumentos que se aporten en relación con los hechos que fundamenten las pretensiones y finalmente se formularán valoraciones o razonamientos sobre estos si parecen convenientes para el derecho del litigante 4 en los fundamentos de derecho además de lo que se refieran al asunto de fondo planteado se incluirán con la adecuada separación las alegaciones que procedan sobre la capacidad de las partes representación de ellas del procurador jurisdicción competencia y clase de juicio en el que se deba sustanciar la demanda así como sobre cualesquiera otros hechos de los que pueda depender la validez del juicio y la procedencia de la sentencia sobre el fondo quinto en la petición cuando sean varios los pronunciamientos judiciales que se pretendan se expresarán con la debida separación las peticiones formuladas subsidiariamente para el caso de que las principales fuesen desestimadas se harán constar por su orden y separadamente a este respecto yo tenía por aquí bien aquí podéis ver lo que es un modelo de demanda al uso donde como pone en el artículo ya leído en primer lugar se establece hacia que se hacia quien se dirige se reseñan los datos identificativos se enumeran determinados hechos y fundamentos de derecho y por último se hace la petición con el solicito esto sería un modelo de demanda al uso la verdad bastante anticuado por lo que ve pero bueno sirve para tener una imagen mental de las partes que tienen una determinada demanda bien vamos con la preclusión que implica esta palabreja de preclusión que significa básicamente lo que esto significa es que tú o la persona que vaya a redactar una demanda la persona que vaya a presentar una demanda no puede guardarse hechos de que conozca para un momento posterior es decir con la demanda los hechos que estableces en la demanda deben de ser los hechos relacionados con la acción que ejercitas o con la pretensión pero debe de ser deben de ser todos los hechos de que tengas noticias no es posible reservar hechos de que ya tengas noticias para momentos posteriores las pensas de que no sean admitidos esos hechos eso implica la preclusión de hechos la acumulación de acciones que implica la acumulación de acciones la acumulación de acciones el que presenta una determinada demanda puede tiene la posibilidad de ampliar acciones dentro de la demanda hasta que el plazo tiene para ampliar acciones por el plazo o el requisito es que no puede ampliar acciones de una misma demanda una vez que el demandado ya ha contestado a la demanda es decir una vez que el demandado contesta la demanda las acciones se quedan ya establecidas no puedes ampliarlas bien si amplías las acciones de una determinada demanda se reinicia el cómputo del plazo que tiene el demandado para contestarla bien vamos ahora con la admisión de la demanda la admisión de la demanda la hace el letrado de la administración de justicia mediante decreto cuando se produce la inadmisión de la demanda no se admitirá las demandas cuando nos acompañen a ellas los documentos que la ley expresamente exija para la admisión de aquellas o no se haya intentado conciliaciones o efectuados requerimientos reclamaciones consignaciones que se exijan en casos especiales eso sí en los casos los que el letrado de la administración de justicia no admitiría la demanda no obstante el letrado de la administración de justicia daría cuenta el tribunal para que admitiese la demanda en estos tres casos cuando hubiere una falta de jurisdicción o competencia cuando la demanda adoleciera de defectos formales o no se hubieran subsanado en el plazo que el letrado de la administración de justicia otorga o cuando sean de aplicación los artículos 81 y 82 del tratado de la comunidad europea o 1 y 2 de la ley de defensa de la competencia en esos casos el letrado de la administración de justicia se emite al tribunal para que él resuelva la admisión o la admisión de la demanda vamos con la contestación a la demanda una vez admitida la demanda el letrado de la administración de justicia la remite al demandado para que éste la conteste en el plazo de 20 días ese es el plazo por el que para que el demandado conteste a la demanda la contestación a la demanda seguiría seguir en el mismo modelo que para una demanda salvo para los hechos que el demandado puede negar o puede admitir es decir los hechos narrados en la demanda por el actor el que va a contestar a la demanda o el demandado puede admitir o inadmitir los hechos hay que tener en cuenta que el tribunal puede considerar el silencio a unos determinados hechos es decir si no te pronuncias sobre unos determinados hechos que la demanda establece el tribunal puede considerar que es una admisión tácita y también en la contestación a la demanda es el momento procesal para que el demandado establezca las excepciones procesales que estima oportuna seguimos bien vamos a la reconvención que estaría regulado en el artículo 406 de la ley de enjuiciamiento civil que sería la reconvención la reconvención sería que el demandado tiene la posibilidad aprovechando el procedimiento de pretensionar de hacer una pretensión de ejercer una pretensión contra el que lo ha demandado eso se hace mediante una reconvención cuáles son los requisitos que debe tener una reconvención pues el requisito de la reconvención es que debe tener conexión entre las pretensiones y con el objeto de la demanda principal la reconvención se establece o se desarrolla a continuación de la contestación a la demanda cuando no se inadmitirá la reconvención vamos al artículo 406 apartado segundo que dice no si no se admitirá la reconvención cuando el juzgado carezca de competencia objetiva por razón de la materia o de la cuantía o cuando la acción que se ejercite deba ventilarse en juicio de diferente tipo naturaleza sin embargo podrá ejercitarse mediante reconvención la acción con esa que por razón de la cuantía hubiere de ventilarse en juicio verbal qué quiere decir esto es si se sigue un procedimiento ordinario sin un procedimiento ordinario el demandado ejercita una reconvención y por criterios de cuantía la reconvención o la pretensión de la reconvención se debería de establecer por los cauces del juicio verbal si existe la posibilidad de que sólo por el criterio de la cuantía se puede ejercer la reconvención en este procedimiento aunque sea un procedimiento ordinario también el demandado reconveniente podrá aprovechar la reconvención para ejercitar acciones o para pretensionar contra otros sujetos sujetos que no estuviesen formando parte de la demanda principal por tanto el propio reconveniente puede establecer determinados litis consorcios necesarios o voluntarios a la demanda principal bien por último el plazo para contestar a la reconvención que también debe de contestarla el actor reconvenido o el que interpone la primera demanda sería de 20 días que esos 20 días serían para la contestación de la reconvención tanto para el actor el que establece la primera demanda como para los para los litigantes que el reconveniente haya establecido en su reconvención todos tienen el plazo de 20 días para contestar a una demanda porque al uso una reconvención no es más que otra demanda dentro de un mismo procedimiento pero sigue siendo una demanda y se siguen estableciendo sobre ellas los plazos generales de cualquier demanda por tanto 20 días para contestar a la reconvención tanto el demandante como los litigantes nuevos aportados en la reconvención bien hasta aquí este primer vídeo vamos a dividir este vídeo en dos vamos a dividir el estudio este tema en dos vídeos para no hacerlos tan largo en el siguiente vídeo iremos a la audiencia previa al juicio ordinario y la sentencia que sería los tres pasos que nos quedan dentro del procedimiento ordinario espero que les haya gustado les dejaré por aquí arriba el siguiente vídeo cuando lo tenga grabado cualquier cosa que quieran aportar lo pueden decir en los comentarios y sin más un saludo mucho ánimo y a seguir estudiando